¿Quieren saber el nombre de la hija de Kylie Jenner? ¿Quieren saberlo? Yo también, no lo sé, no lo sé Bueno, la menor del clan Kardashian Jenner todavía sigue escondida y según una fuente de la revista People, la estrella del reality está feliz de estar desconectada del ojo público disfrutando de esta nueva faceta y que no tiene ningún apuro de volver al caos de la fama La misma fuente agregó que Kylie siempre ha sido muy cercana a su hermana Khloe quien también está esperando a su primer hijo pero que ahora está que no se despega a Kourtney que es madre de tres, Mason Penelope Rain Tal parece que a Kylie le encanta como se desempeña su hermana mayor como mamá y que está abierta a recibir todos los consejos que tenga para criar a su primogénita junto al rapero Travis Scott Apenas hace unos días la vimos por primera vez embarazada a Kylie Hasta ese momento muchos dudaban si estaba o no esperando un bebé pero bueno, ya sabemos que sí, que ella escogió el nombre de la bebé y que no le interesa que la vea ni de compartir nada de lo que está pasando en su vida en esta faceta Tampoco hay problema con eso bueno, hasta tal punto es así que ella dijo que no va ni a vender la primicia de las fotos de la hija y es increíble como a algunas mujeres que están embarazadas les da por no querer dejarse ver y hay otras que lo gritan a los cuatro vientos que todo el mundo les dice que se ven hermosas y hay otras que no se sienten bien consigo mismas o simplemente no les provoca y entiendo que acá también está el factor fama pero quizás también no quiere, no se siente bien no quiere compartir con desconocidos su embarazo no importa bueno, ¿y tú qué crees? ¿por qué no se está dejando ver? ¿por la fama? ¿para que la gente no haga dinero con su embarazo? por ejemplo los paparazzis ¿por qué quiere vivir y disfrutar de la privacidad de su embarazo? ¿tú qué crees?